No se preocupe, sigue la cuarentena y hay mucho más que ver en la comodidad de su hogar. Horror, drama y romance son solamente algunas de las alternativas. Vámonos con Fico Cañano y tomen nota. Fico, ¿estás por ahí? Saludos, Carlos. Espero que estén bien allá. Tanto tiempo, qué bueno verlos. Pues yo te he estado viendo aquí todo el tiempo y me gusta lo que estás haciendo en TikTok. Te la estás comiendo con eso. No lo dejes, no lo dejes. Mira, Fico, vienes a hablarnos de varias películas y vamos a empezar con dos que ya habíamos hablado de ellas brevemente, pero que ahora van a estar disponibles en Video On Demand, que son Underwater y Fantasy Island. Así mismo es, Carlos. Estas películas salieron hace unos meses en el cine aquí en Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de hablar a ellas en el programa y pues ahora están en Video On Demand debido a que la situación que tenemos ahora mismo alrededor del mundo, los cines están cerrados, pueden rentarlas, pueden comprarlas. Y básicamente Underwater es una película de suspenso y horror con Kristen Stewart, que es una de las mejores actrices jovencitas. Y es de esta criatura que ellos están abajo del fondo del mar, son científicos. Y obviamente en todas estas películas, como siempre, ocurre que hay una criatura que empieza a atacarlos y ellos tratan de sobrevivir en las profundidades del agua y salir a flote de arriba. Entonces la otra es Fantasy Island, que está basada en la serie de los 70, en donde un grupo de personas van a esta isla privada a llevar a cabo sus fantasías más grandes en cuestión de romances o cosas así que ellos siempre han querido hacer. Y cuando empiezan allí, se dan cuenta de que no es exactamente eso. Y pues empiezan a pasarlas un poquito más de también suspenso, terror. Está protagonizada por Michael Peña, así que tienen esas dos opciones. Y para los demás que tenemos, Too Hot to Handle, ¿de qué es esa película? Esta es una serie que estrenó el viernes. Yo creo que a ti te va a gustar mucho. Esta serie es para adultos nada más. Básicamente, Too Hot to Handle son 10 extraños, que son obviamente mujeres y hombres que van a esta isla privada. Allí, y es una competencia reality TV, y entonces allí el premio es 100 mil dólares. ¿Qué pasa? Ellos piensan que todos ellos son singles, o si piensan que van allí a joguear y qué sé yo, como estos tipos de shows. Pero ¿qué pasa? El twist es que tienen que ir allí a tratar de crear relaciones más allá de lo físico. Y entonces no pueden tocarse, no pueden besarse, no pueden básicamente tener sexo. Así que básicamente tienes que aguantarte, porque si cometes estos actos, el pulpote de 100 mil dólares va bajando hasta que quizás no quede nada. Una vida sin sexo no es una vida plena. Ustedes me perdonan a mí. Así que yo sé que tú en esa isla, exacto, te vas sin ningún sentado. No, me quedo sin los chavos, me quedo sin los chavos, olvídate. Bueno, y Sergio, Sergio, es la otra película que nos tienes por ahí, que nos puedes decir de Sergio. Netflix es un drama biográfico, está interpretada por Wagner Mora, y básicamente es de este diplomata brasileño que se llama Sergio Vieira de Melo. Es una historia real, biográfica, en donde vemos cómo él está en Irak, al final de la guerra, de la invasión de Estados Unidos en Irak. Y tú ves cómo él está dividido entre su moral y su propósito en cuestión de su labor profesional con el mundo, y lo que está pasando en Irak, y también entre su familia, sus responsabilidades, y buscar amor. Y tú vas, es una meditación de su vida, es un drama biográfico muy interesante, y estrena este viernes en Netflix. Así que está muy, muy bueno. Mira, y tú tuviste una entrevista con uno de los actores, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el protagonista es Wagner Mora, que lo conocemos de la serie de Narcos, de las primeras dos temporadas que hizo de Pablo Escobar, y es muy, muy buen actor, también brasileño. Así que tuve la oportunidad de hablar con él y le pregunté que si esta figura que existió de verdad, fue una persona que era bien profesional, bien, tú sabes, por el pueblo, por la paz, pero que al mismo tiempo no fue una persona perfecta y que fue, era una persona compleja, que si esto la trajo al papel para la película. Pues vamos a ver, ¿qué te dijo? Absolutamente, creo que este contraste de un hombre que trataba de salvar el mundo, pero tenía, al mismo tiempo, una vida muy complicada personal, fue fascinante para mí. Y creo que esto es, Sergio, no tratamos de portrayar a Sergio en el filme como un superhéroe, pero como un hombre que tuvo muchas frases, que no podía gastar tiempo con sus hijos, y, tú sabes, que tuvo una vida complicada, como dije, personal, y es una historia muy trágica, porque es un hombre que descubrió, tú sabes, amor y paz en los últimos años de su vida. Excelente, muchas gracias, Pico, por ese pedacito de la entrevista. ¿Dónde podemos conseguir el resto? El resto pueden conseguir en cinexpresspl.com, en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales, así que pueden chequearlo, es una entrevista con la protagonista y también el director. Muy buena vez entre los dos. Y si les gusta TikTok, sigan a Pico en TikTok, que se la está comiendo, de verdad, y las nenas tuyas y tu esposa también, que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pico, hasta la semana que viene.